En este tutorial te enseñaré cómo hacer una animación estilo lápiz grafito en Clip Studio Paint solamente con un pincel. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este vídeo. Por ejemplo, el lápiz que viene por defecto en Clip Studio Paint sinceramente a mí no me gusta mucho. Se ve bien pero tengo que forzar mucho mi mano y cargar mucho el lápiz para ver un color más oscuro. ¿Lo podríamos configurar? Seguramente sí, pero a mí me gustan las cosas más sencillas. Por eso les recomiendo el siguiente pincel llamado Perfect Pencil, el cual es genial ya que simula muy bien el lápiz grafito y no tenemos que forzar tanto nuestra mano ni cargarla tanto sobre la pantalla. Suavemente podemos lograr un efecto similar e incluso mejor. Si me dieran elegir a mí mi pincel favorito sin duda me quedo con Perfect Pencil. El pincel que vamos a descargar y que les recomiendo sería Perfect Pencil. Lo descargamos desde los assets de Clip Studio Paint y esperamos a que se descargue. Ahí lo tenemos, volvemos a Clip Studio Paint y vamos a ir a la ventana de material, Perfect Pencil y seleccionamos pegar el material seleccionado. Le damos a OK y aquí lo tenemos. Vamos a archivo, nuevo y vamos a elegir la última opción, la opción de animación. Le cambiamos el nombre a nuestro archivo y a continuación vamos a ver el tamaño de nuestro documento. 1920 x 1080, 300 de resolución. Le podemos cambiar el nombre a la historia, también a la línea de tiempo y en los fotos. Por segundo seleccionamos 8 y en la duración de nuestra animación será de 13 fotogramas. Le damos a OK y tenemos creado nuestro proyecto de animación. En la línea de tiempo con la herramienta zoom in vamos a hacer más grande la línea de tiempo y vamos a eliminar la carpeta de animación creada por defecto y crearemos una nueva y le cambiamos el nombre a animación. Y para crear los cells de animación vamos a crear una nueva carpeta de capas en el panel de capas. Y dentro de esta carpeta vamos a crear dos capas rasterizados. Una llamada boceto y una llamada efecto. Y para trabajar en orden y entender nuestros dibujos le cambiamos el nombre a 1K. Vamos a ir a la línea de tiempo, a especificar cells, seleccionamos el dibujo creado y ahora sí podremos dibujar seleccionando la capa sketch. Antes de continuar vamos a ir a archivo, guardar y vamos a guardar nuestro documento. Comenzamos con la primera pose clave de nuestra animación ya que le pusimos el nombre de 1K que corresponde a la pose clave de nuestra animación y el personaje va a estar comien. Entonces esta es la primera pose clave de nuestra animación dibujada en la capa sketch. Ahora avanzamos en la línea de tiempo y vamos a ir al fotograma 7 a crear un nuevo cell de animación. En el panel de capas le cambiamos el nombre a 7K para trabajar en orden. Y fíjense que al crear un nuevo cell va a respetar todas las capas que creamos anteriormente. Activamos el papel cebolla y vamos a dibujar la segunda pose clave de nuestra animación. Recuerden en la capa sketch. Ahí lo tenemos, tenemos las dos poses claves de nuestra animación. Podemos desactivar el papel cebolla para verlas claramente. Ahora vamos al fotograma 8 a crear un nuevo cell de animación. En el panel de capas le cambiamos el nombre a 8K. Seleccionamos la capa sketch. Activamos el papel cebolla y comenzamos con esta nueva pose clave. Que va a ser bastante similar a la anterior. Y así hemos logrado hacer las poses claves de nuestra animación. Ahora vamos a hacer los breakdown. Vamos a ir a la línea de tiempo, al fotograma 5 a crear un nuevo cell de animación. Le cambiamos el nombre en el panel de capas a 5B. La letra B corresponde a los breakdown. Seleccionamos la capa sketch. Activamos el papel cebolla y vamos a hacer este nuevo dibujo. En ocasiones el breakdown es más importante que una pose clave. Porque marca el ritmo de la animación. En este caso, fíjense el dibujo que hemos realizado. Va a marcar el movimiento principal de nuestro personaje. Le damos a play para ver cómo tenemos nuestra animación hasta el momento. Y ahora vamos a crear un nuevo breakdown. Vamos a ir al fotograma 3 a crear un nuevo cell de animación. Le cambiamos el nombre a 3B. Seleccionamos la capa sketch. Activamos el papel cebolla y realizamos este nuevo dibujo. Que este nuevo dibujo va a comenzar con la apertura del movimiento de la boca de nuestro personaje. Ahí lo tenemos. Desactivamos el papel cebolla y hemos realizado los dos breakdowns. Ahora vamos a ir al fotograma 9 y con especificar cells llamamos el dibujo 7. Y en el fotograma 10 con especificar cells seleccionamos el dibujo 8. Porque acá se va a repetir el movimiento del personaje. Porque va a estar masticando el alimen. Ahora vamos a crear los in-betweens. Vamos al fotograma 6 a crear un nuevo cell de animación. Le cambiamos el nombre a 6I. Seleccionamos la capa sketch. Activamos el papel cebolla y comenzamos con este nuevo dibujo. Los in-betweens ayudan a suavizar el movimiento de nuestras animaciones. Ahí lo tenemos. Desactivamos el papel cebolla para ver la animación. Y vamos a ir al fotograma 4 a crear un nuevo cell de animación. Le cambiamos el nombre a 4I. Seleccionamos la capa sketch. Activamos el papel cebolla. Y hacemos este nuevo dibujo. Recuerden va a ser un in-between entre el dibujo anterior y posterior. De ahí su nombre. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar este dibujo recién creado con botón derecho. Duplicar capa. Subimos este dibujo y le cambiamos el nombre a 11I. Y vamos a ir a la línea de tiempo. Al fotograma 11. Con Specifical Cells llamamos el dibujo 11. Lo seleccionamos. Y vamos a evitarlo en la capa sketch. Ya que tiene que ser un poco diferente. Pero antes en el fotograma 13. Con Specifical Cells llamamos al dibujo U. Para tener la visión del dibujo anterior y posterior. Y hacer correctamente este in-between. Activamos el papel cebolla para ayudarnos con eso. Y vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a eliminar el alimento que va a comer nuestro personaje. Y lo vamos a hacer con la boca cerrada. Porque ya comió su alimento. Como pueden ver es un mismo dibujo que funciona de forma diferente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos al fotograma 2. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 2I. Seleccionamos la capa sketch. Activamos el papel cebolla. Y hacemos el último dibujo in-between de nuestra animación. Ahí lo tenemos. Bastante sencillo. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a duplicar este dibujo con botón derecho en el panel de capas. Lo duplicamos. Lo tomamos. Y lo dejamos en la parte superior. Le cambiamos el nombre a 12I. Y vamos a la línea de tiempo. Activamos especificar cells. Seleccionamos el dibujo 12. Y lo vamos a evitar. Recuerden que es simplemente eliminar el alimento. Y hacer la boca cerrada. Para que el movimiento sea fluido. Y sea coherente con lo que está haciendo nuestro personaje. Ahí lo tenemos. Hemos finalizado con todos los dibujos de nuestra animación. Antes de continuar con la etapa final. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar nuestra animación en 12 fotogramas. Le damos a play para ver una previsualización de nuestra animación. Como pueden ver. Es una animación sencilla. Pero funciona muy bien. Me encanta el resultado. Ahora vamos a agregarle el efecto lápiz grafito. Seleccionamos el dibujo 1. Seleccionamos la capa efectos. Y vamos a dibujar con el mismo lápiz. Líneas verticales. En cada uno de los dibujos. Lo cual va a ayudar. A que el movimiento. Y este efecto de lápiz grafito. Quede genial. Ahí lo tenemos. Y una vez hemos finalizado. Vamos a ver nuestra animación. Con la herramienta play. Y como pueden ver. Esta es la animación que hemos logrado. Con el efecto del lápiz grafito. Aplicamos el efecto del lápiz grafito. Tanto a la línea de borde. De nuestra animación. Como a las rayas verticales. Que ayudan a darle movimiento. Y estilo. A esta animación. Por último. Vamos a exportar nuestra animación. En archivo. Exportar animación. Película. Y vamos a elegir. El formato mp4. Y le ponemos el nombre. A nuestra animación. Ahí la tenemos. Le damos a ok. Y acá. Fíjense. Que vamos a dejarlo. En fotogramas. Por segundo. En 24. Le damos a ok. Y exportamos nuestra animación. Ahora vamos nuevamente a archivo. Exportar animación. GIF animado. Le dejamos el mismo nombre. Y acá podemos cambiar el tamaño. Y en fotogramas por segundo. Lo dejamos en 8. Como nuestra animación original. Luego nos indica. El peso de nuestro archivo. Y luego lo guardamos. En nuestro equipo. Y esta es la animación. Que hemos logrado. Es bastante sencilla. Pero hemos logrado realizar. Lo principal. El efecto. Del lápiz grafito. Generalmente. En una animación. Los elementos. Se dibujan solo una vez. Y quedan fijos. Y lo que se anima. Es el personaje. Pero para este estilo. De animación. Del lápiz grafito. Tenemos que dibujar. Todo. En cada uno. De los fotogramas. Logrando el siguiente resultado. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Y los invito a crear. Sus propias animaciones. En estilo. Lápiz grafito. Nos vemos. En el siguiente video.